Bueno gente, en esta ocasión sí, los Samsung Galaxy Note 20 se quedan completamente sin secretos Así que si quieren conocer las nuevas revelaciones y filtraciones de estos dispositivos que están a solo días de ser lanzados Quédense en este video Antes de comenzar con este video te quiero invitar a que dejes tu mega like azul Para que así YouTube recomiende este video y el canal continúe creciendo Y también para que el tío Iron les diga Ahora sí, vamos a comenzar de una vez Bueno gente, comencemos hablando sobre un punto bien importante Y es cuántos dispositivos o smartphones van a ser lanzados Y hasta ahora todas las filtraciones apuntan a que solo serían dos teléfonos En un principio pensábamos que iban a haber tres dispositivos Como les dije en un video anterior que aquí arriba les va a aparecer por si quieren verlo luego de este Y estábamos hablando de un Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Plus y un Note 20 Ultra Pero las últimas revelaciones apuntan a que solo serán dos dispositivos El Galaxy Note 20, la versión básica Y el Galaxy Note 20 Ultra Que es la versión que trae toda la potencia y lo último en cuanto a tecnología Pero ya hablando sobre el apartado del diseño Estos dos teléfonos se van a diferenciar por tres apartados importantes En primer lugar es el módulo de cámaras en la parte trasera En donde el Note 20 va a tener solo tres sensores Y ya el Note 20 Ultra va a tener cuatro sensores O sea, tres cámaras y también un sensor de enfoque automático El otro punto en el cual se van a diferenciar estos teléfonos en el apartado del diseño Es que el Galaxy Note 20 va a tener una pantalla plana Y el Note 20 Ultra va a tener una pantalla con curvas Y ya el tercer apartado en el cual estos teléfonos se van a diferenciar en este apartado Es que el Samsung Galaxy Note 20 va a tener una parte trasera de plástico Algo que sí que no lo estaba esperando yo personalmente Cabe recetar que esto es apenas un rumor y que nada está aún confirmado Tenemos que esperar al lanzamiento oficial de estos teléfonos Pero sí, los rumores apuntan a que el Samsung Galaxy Note 20 va a tener una parte trasera de plástico Y ya la parte frontal va a estar hecha de cristal En el caso del Note 20 Ultra vamos a tener materiales de construcción bien premium Como es el cristal, tanto en la parte trasera como en la parte frontal Y ya pasando al apartado de la pantalla El Samsung Galaxy Note 20 va a traer una de 6.7 pulgadas con una tasa de refresco de 60 Hz Y también va a contar con una resolución Full HD+, o sea de 2400 x 1080 píxeles En el caso del Samsung Galaxy Note 20 Ultra vamos a tener una bien grande Que es de 6.9 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz En el caso del Samsung Galaxy Note 10 Plus teníamos una pantalla de 6.8 pulgadas O sea que en esta ocasión la pantalla de este modelo sí que va a crecer significativamente Hablando ya sobre el apartado de los internos, ambos modelos van a venir con el Exynos 990 Que corre a 2.7 GHz Estamos hablando del mismo chip que trajo la línea S20, o sea el Galaxy S20, S20 Plus y S20 Ultra Y compartiéndoles un poco sobre mi experiencia con este chip Quiero decirles que sí que me fue bastante bien jugando cualquier tipo de juego Pero tengo que resaltar en esta ocasión de que sí que se me presentaron algunas situaciones En donde el teléfono se me calentaba significativamente También estos dispositivos van a tener otra versión con el Snapdragon 865 Plus El cual lo estrenó el nuevo Samsung Galaxy Z Flip 5G También el Samsung Galaxy Note 20 va a tener una versión base con 8 GB de memoria RAM y 256 de almacenamiento interno Y ya el Note 20 Ultra va a tener una versión base de 12 de RAM con 256 de almacenamiento interno Y también va a tener otra versión con 512 de almacenamiento interno Aquí debajo como siempre en la descripción de este video les voy a dejar todos los links a los reportes y las fuentes Que he utilizado para realizar este video Hablando ya sobre el apartado de la batería El Galaxy Note 20 va a venir con una de 4300 mAh Que en esta ocasión sí que crece significativamente en comparación con el Samsung Galaxy Note 10 El cual trajo una batería de 3500 mAh Y ya si nos dirigimos al Samsung Galaxy Note 20 Ultra Este va a venir con una de 4500 mAh Ambos teléfonos van a venir con la certificación IP68 contra agua y polvo Y ya pasando al apartado de las cámaras el Galaxy Note 20 va a venir con 3 sensores en su parte de acera Como les dije anteriormente En primer lugar tenemos un sensor principal de 12 megapíxeles Luego un gran angular de 12 megapíxeles Y por último un telefoto de 64 megapíxeles con zoom óptico 3x Ya con el zoom digital puede llegar a un zoom de hasta 30x Pasando ya al Samsung Galaxy Note 20 Ultra vamos a tener 3 cámaras en su parte de acera En primer lugar un sensor de 108 megapíxeles Luego un gran angular de 12 megapíxeles Un telefoto de 12 megapíxeles con un zoom óptico 5x Y también como les mencioné en un vídeo anterior Tenemos un sensor de enfoque automático con láser El cual nos va a ayudar en el apartado del enfoque Ya pasando a la cámara frontal Ambos teléfonos vendrían con un sensor de 10 megapíxeles con enfoque automático Además ya pasando al apartado del vídeo Ambos serían capaces de grabar en 8K Y ya pasando a algunas características extras Ambos van a venir con lector de huellas en pantalla Reconocimiento facial Samsung Pay Y el S Pen vendría mejorado en el Samsung Galaxy Note 20 Ultra El cual tendría una latencia de 9 milisegundos O sea que sí que va a ser bien fluida la experiencia a la hora de utilizar el S Pen para escribir o hacer cualquier libro Ahora bien gente ya hablando sobre una característica que sí que me gustó muchísimo Y es que Samsung y Microsoft estarían haciendo en esta ocasión una colaboración Gracias al sitio alemán WinFuture Conocemos que en el lanzamiento de este próximo 5 de agosto Samsung nos compartirá que el Galaxy Note 20 Ultra va a ser compatible con juegos de Xbox Estaríamos hablando de que este va a venir con servicios como Xbox Game Pass O también Project xCloud para poder jugar juegos en la nube Hasta ahora se conoce que para este estarían disponibles 90 juegos de Xbox Game Pass para jugar Ahora bien ya pasando al apartado de los precios Gracias al portal coreano John Hap Conocemos que el Galaxy Note 20 tendría un costo de 993 dólares Al cambio de la moneda de Corea del Sur Y en el caso del Note 20 Ultra Este tendría un precio de 1200 dólares aproximadamente Y bueno gente estas son las últimas filtraciones y rumores sobre el Samsung Galaxy Note 20 y Note 20 Ultra Comentan ustedes aquí debajo que opinan sobre estos dispositivos Realmente sí que me siento un tanto defraudado con Samsung Ya que no me gusta para nada la idea de que el Note 20 venga con una parte trasera de plástico Así que recuerden dejar su like, compartan y suscríbanse en este gran canal Ya que diariamente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología Así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete!